Mucha atención a todas las jovencitas, porque esta podría ser su historia. De niña, sufría acoso escolar, burlas. El día de hoy dejó a todo un país con la boca abierta. Adriana Villamarín tiene los detalles. ¡Cartagena! ¡Laura González oscina! ¡Cartagena tiene reina! ¿Y quién dijo que los sueños no se hacen realidad? O si no, que lo diga Laura González, la nueva reina de Colombia. Esta vez, aquí nadie la llamó gorda, fea o despeinada. Por el contrario, el país entero se brinde a sus pies. Yo fui la niña gordita del salón. Muchas veces me molestaron y por muchos años fui muy insegura de mí misma. Creo que lo que pasó fue que decidí creerle a mis compañeritos que me molestaba mucho. Decidí creerles que era feita, que tenía el pelo feo, que era gordita, que era muy alta. Y es que Laura no siempre fue la dueña de este cuerpo perfecto de firmes curvas y de color canela, que dejó sin palabras en los jurados del concurso. De niña, tenía sobrepeso y tuvo que enfrentarse a las bromas y a los desplantes impuestos por los flacos de la clase. En una ciudad como Cartagena, en donde la belleza y la silicona lo son todo para algunos. Me molestaban un montón, si lo puedo decir, por ser gordita, por estar despelucada, por estar como una loca, pero no puedo decir para siempre. Y eso es lo que quiero que las niñas, los jóvenes, los niños sepan. Si ponen empeño, pasión y dedicación en lo que aman hacer, les prometo que la gente lo va a empezar a notar. Laura comenzó a bajar de peso hace unos años, pero no matándose de hambre, sino a punta de ejercicio. Sé que la belleza no va por fuera, porque yo era una niña gordita con sueños, y esa niña gordita con sueños hoy está aquí. Cuenta que su decisión de bajar de peso vino con la recuperación de su autoestima. Asegura que comenzó a hacer teatro, que era lo que más la hacía feliz en el mundo, y que lo demás llegó por añadidura. Ahora le enorgullece saber que hace parte de esta generación que está dispuesta a conquistar sus sueños. ¡Cartagena! Laura sueña con la corona de Miss Universo, esa que tuvo Paulina Vega y que se le escapó por un segundo a Ariadna Gutiérrez. Un nuevo desafío al que le hará frente a esta mujer, que luce tan linda por fuera como por dentro. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, primer impacto. Preciosa, muchísimas felicidades. Gracias. Gracias.